hola hola qué tal mis corazones bonito y bendecido día gracias por estar en un vídeo más de su canal outfits espero disfrutes de este vídeo y te quedes hasta el final y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias moda cómo combinar y armar tus looks y varias ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte y si aprietas la campanita vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo para este vídeo mis bellezas les traigo unas excelentes ideas de outfits para todas mis chicas que cuentan con 40 años y más estas lindas ideas deluxe van dirigidas para la temporada de primavera verano para este 2023 vamos a ver diferentes outfits incluyendo los vestidos tipo camisero que están muy de moda también veremos ideas con conjuntos muy lindos que son de los que nunca pasarán de moda y nos veremos siempre arregladas ideales para mis bellezas que trabajan en oficina incluso vamos a disfrutar de unos outfits utilizando blusón que son de los que seguirán en tendencia para este año los shorts y las bermudas son de las que más vemos en temporada primaveral así es que también veremos algunos outfits muy lindos utilizando estas dos prendas si eres de las mujeres que ama los sombreros también vamos a tener algunas lindas ideas con ellos espero sean de gran utilidad esta selección de outfits y me regales tu like y si compartes el vídeo en tus redes sociales y con tus amigas me apoyarás muchísimo y Gracias por ver el video.